A ver, le falta jugar con Iquique en Chile y con Emelec en este estadio. Exactamente, señor. Las fechas son el 3 de abril y el 9 de abril. Mano, eh. Penal. Mano y penal. Mirá vos. Penal de Gino Peruzzi contra Salayeta. Mirá qué penal hace Peruzzi. Penal para Peñarol. Mirá qué detalle. De la nada. Penal para Peñarol. Lo vio Guadén, que estaba al lado. Llega el Lolo. Estoyanop. ¡Gol! ¡Gol! De Peñarol el Lolo. Fabián Estoyanop abajo. Se manoteaba esa pelota con Sosa, que no llegó. Fue fuerte el remate cruzado. Perúndo se escucha todo. Pocho se la deja a Domínguez. ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Gol! 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 De Vélez, el gran Sebastián Domínguez. A pedido de Miguelito Fernández de Tití, que lo conoce del barrio. Con un remate sorprendiendo a Boloña, que estaba esperando como todo Noyaltri. El zurdazo de Insúa. Fue Domínguez, palo, rebote en el arquero y adentro empató Vélez 1 a 1. Lo hizo Domínguez casi a los 30. Bueno, si uno es más purista, digamos que fue Boloña, pero hay que forzar lo casual. Por abajo, la pide de Rescaldán y centro de Perucci. Pide el penal y lo cobre el árbitro. ¡Penal! Penal de Macaluso. Hay penal para Vélez Arfiel. Adentro está. Veremos si pegó en la mano. Bueno, qué bien este chico de sábato, ¿eh? El veto a Boloña. Insúa. ¡Gol! 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 De Vélez Insúa. Con suspenso había tapado el remate de Boloña. Se le filtró por abajo del cuerpo. Y entró Manza y Sobón a la pelota. Y Vélez 2. Insúa de penal. Peñarol 1. Pero esto no está terminado. Faltan 16. Gran tarea, como dijo Diego de Sábato. Se manda a Copete. Que va a aparecer. Tendrá una más. Pasó por la izquierda a Papa. Buscó al medio para Rescaldán. Y pivoteó mal. Le quedó a Copete. Tapó a Boloña. Cabeció a Copete. ¡Gol! 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 De Vélez, Jonathan Copete. Una tendría que tener Copete. Como la del Centenario. Pase a Prato adentro. Ganó Vélez. Y acá el remate. Bolón y después Copete por arriba. Como si fuera con el pie, pero de cabeza. En globo. De Vaselina. ¡Gol! ¡Gol! Cuando viene aquí... Gracias por ver el video.